Aficionados al Bayern Leverkusen, celebrando dosa victoria de dos goles a uno contra el Hoffenheim en la Liga Alemana de Fútbol, pues la anotación ha sido llamada por usuarios de redes sociales como el gol fantasma. En las repeticiones de dicho gol, aun cuando son en cámara lenta, no se logra distinguir del todo que la anotación sea como las reglas lo marcan, pasar por el marco blanco de la portería. En algunos ángulos se ve que el balón se cuela por un costado de la portería y se hace la anotación que el árbitro dio como buena en el encuentro. Luego de esto, el equipo en desventaja pidió que fuera investigado el gol fantasma y que se repitiera el encuentro, aunque queda por el momento suspendida la respuesta, pues habrá cambios en el tribunal deportivo y la resolución podría darse hasta finales de octubre. No. 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 Gracias por ver el video.